¡Mira, ya casi va! Entonces estamos para allá. Entonces significa que cuando estaba tardes indios estaba volviendo para allá. Mira, ya casi se... Se mete por completo. Mira, ya casi checa, ya la pura puntita. ¿Está lloviendo? No. Ya, ya casi, ya casi. La puntita y después la luna va a salir. ¿Cómo se hace? Ya está nada de meterse a ir a... Según yo, en todas las películas, si vas hasta allá, lo encuentras pero está muy despacio. Y se fue. Y se fue. Ok. 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 Ok.